Hola, soy Roberto Avandaño. Ahora hablaremos de una situación en Colombia, de alta peligrosidad, valiente y agresivo. Así describe el Ministerio del Interior de Perú. A Gerson Aldier Galvez, calle Alice Caracol, del delincuente más buscado de este país y capturado este sábado en Colombia. Los días de libertad de Caracol, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes y caballeses del crimen organizado de Perú. Y en México, las locidades aldeones amaneceron con una niebla vieja y blanca. Las autoridades han decretado las fases dos y emergencia porque el pueblo ha desportado en la madrugada el 19 de abril a los mexicanos para recordarles que están más vivos que nunca. Uno de los volcanes más peligrosos y vivos llenados del mundo con 24 millones de personas habitando a su alrededor. También en México, sismo de seis de daños en la Ciudad de México. El tremor con epicentor en Oaxacana se sintió en algunas zonas de la capital mexicana poco después de las dos y media, después de sismo de más de seis grandes con epicentor en Oaxacana. Ocurrió esta madrugada, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que después de que se concluye Portugal de revisión, no hay reportes de daños ni de ciudadanos.